Para finalizar un poco yo quería dar unas tips o unas recomendaciones que es básicamente láncense, láncense, si tienen una idea que está bien sustentada no piensen láncense, no piensen demasiado, eventualmente las soluciones van llegando en el camino, ahora además hay muchos como el círculo de emprendimiento, mucho apoyo a nivel tanto privado y público que es más fácil lanzarse, antes uno se sentía como desamparado, te lanzabas y ya chuta, si quiebro tengo que irme a trabajar a otro lado, estoy fregado ahora uno se siente un poco más cobijado, además como éramos biólogos, justo lo que les decía al principio, capacitarse en la medida de lo posible en los temas que no conocen y sobre todo en temas administrativos, ventas y legales, yo diría este tema legal y contable es básico aunque uno lo deteste en mi caso, o el tema ventas, yo biólogo pensé que nunca iba a vender una planta pero ahora me ponen en una feria y te vendo lo que quieras, es chistoso, sí, ¿qué otra recomendación? Desarrollar un plan de negocios es básico pero lo que decía Diana, una vez que estés lanzado, tener una idea antes me parece bastante importante pero lo que decía, si es que tienes que invertir 300, 400 mil dólares para un proyecto tal vez no te atreves, entonces lánzate y después genera un plan de negocios ya con toda la experiencia que has logrado tener, siempre teniendo los objetivos claros, además otra recomendación básica pidan ayuda, hay gente por todo lado que da ayuda, empezando por la familia, que todo el mundo tiene un primo abogado, un tío contador, ellos son los primeros que te van a dar ayuda y después, pásale adelante, tener por ejemplo excelentes relaciones con los proveedores y con el banco les doy un ejemplo, en el día de la madre nos salió un proyecto de 3 mil orquídeas y no teníamos un solo tubito, no teníamos nada que hacer, entonces dijimos ok, por nuestra excelente relación con el proveedor, fuimos a comprar los tubos, fuimos a hacer las cajas, fuimos a hacer todo y ellos nos financiaron el proyecto, entonces íbamos debiendo a todos, sin embargo pudimos entregar el negocio entregar el producto de calidad y nos esperaron uno hasta casi dos meses para que podamos pagar una vez que nos pagaron el tema, si es que no tienes excelentes relaciones con tus proveedores o una, básicamente tienen que ser tus amigos, tus mejores amigos, es muy difícil que te hagan estos favores que son básicos para una empresa, contratar asesoría a nivel legal y a nivel publicitario siempre y cuando se aseguren de pedir trabajos anteriores, nosotros tuvimos una mala experiencia a nivel publicitario, llega un grupo de gente que dice que colocaba sus, hacía maravillas con publicidad nos convencieron, pagamos y de repente nos entregaron un CD que tenía la información y no se hizo nada entonces fue como, nos quedamos y sí, está en el contrato, está firmado, está todo y nos quedamos un poco sentados en ese asunto por ingenuos